Bien, a esa hora, amigos televidentes, establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera. Le escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua siempre libre, nuestra Nicaragua que avanza con paso firme, nuestra Nicaragua de carácter indoblegable, corazones de patriotas y luchadoras, luchadores. Avanzamos porque avanzamos con fe y esperanza invictos, seguros de que es nuestro el porvenir. Hoy, 13 de noviembre, saludamos con cariño al presidente de México, hermano Andrés Manuel López Obrador, quien cumple 66 años de vida. Y le saludamos porque celebra un año más de existencia, de firmeza, de determinación, junto a los pueblos que queremos vivir sin injerencia ni interferencia ajena, esas que nadie busca ni acepta ni quiere, los pueblos que vivimos y queremos vivir con dignidad y soberanía. Desde esta Nicaragua de Darío Sandino, saludamos su cumpleaños, hermano presidente, con el cariño y reconocimiento de nuestro pueblo para usted y para su pueblo. Y con usted repetimos, primero los pobres. Esta tarde nos sentimos también contentos, orgullosos de recibir en nuestra Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua bendita, siempre libre, al canciller del invicto pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Diego Pari, quien nos visita como parte de un recorrido que realiza por distintos países y a quien, decíamos, recibimos con cariño creciente, con admiración para ese valiente pueblo, en total repudio y rechazo a la intervención política foránea y a la confluencia del fascismo y el racismo que, autodenominándose cívicos, como aquí, han propiciado, ejecutado y consumado brutalidades sin nombre, crímenes de odio, con patrones, guiones de destrucción, de negación de todos los derechos, ejecutado, propiciado, ejecutado y consumado un golpe de Estado que ayer fue denunciado en la OEA por nuestra misión, nuestra delegación, junto a otros países de nuestra América caribeña. Tenemos, como siempre, la certeza, la esperanza, puesta en la rebeldía histórica de nuestros pueblos, pueblos originarios, mestizos, afrodescendientes, que en nuestra América caribeña tenemos la conciencia crecida, alzada y en Bolivia batallan, nuestros hermanos están batallando, exigiendo la restauración del orden, de la convivencia armoniosa, del bien y del derecho a su soberanía, su bienestar, su justicia, su paz, la paz que les ha sido arrebatada, como quisieron hacer aquí, por la maldad, por la infamia, por políticas imperiales y por sicarios proimperialistas, como quisieron hacer aquí. Y hermanos, hermanas, en nuestra Nicaragua siempre serán bienvenidos todos los luchadores, todos los guerreros de espíritu infinito, todos los que sabemos porque creemos que la luz vence a la oscuridad y que el tiempo de las políticas destructivas, egoístas, absurdas, ciegas, profundamente inhumanas, está quedando atrás. Atrás quedarán los engendros y los heraldos infernales, patrocinados por tantos demonios, por tantos corazones de piedra. Los pueblos estamos ya adelante y vamos siempre más allá. Y en nuestra Nicaragua trabajamos con amor, trabajamos duro con toda la dedicación, el esmero y el cariño que nos conocemos. Y trabajamos para fortalecer la paz, la convivencia armoniosa. Desde la justicia, todos los días, estamos cultivando y cosechando nuevas victorias, con el protagonismo que tanto nos enorgullece. El protagonismo de las mayorías trabajadoras, emprendedoras, productoras, vencedoras. Porque aquí trabaja y gana el pueblo, el pueblo cuya laboriosidad es reconocida en todas partes. Nos conocemos, sabemos que somos pueblo trabajador, pueblo luchador, pueblo digno, pueblo fuerte y fortalecido cada día más por la fe, la confianza en Dios nuestro Señor. Mayorías, un modelo económico de mayorías que nos llena de orgullo a todos. El modelo económico y, por supuesto, esos talentos que son un tesoro. El talento y los tesoros que tenemos en nuestro Nicaragua en la capacidad. Ese talento que fortalece la capacidad en las prácticas de la producción, el emprendimiento en el campo y en las zonas urbanas de nuestro país. Estamos y seguimos haciendo grande a nuestra Nicaragua. Nicaragua, pequeña puede ser, como decía Rubén, pero uno grande la sueña y la hace con firmeza, determinación, dignidad alzada y proclamada con profunda convicción de porvenir. Así es como vamos adelante. Así es como seguimos adelante. Ante nuestro pueblo, un pueblo de artesanos, precisamente este sábado, 16 de noviembre, se celebra el Día Nacional del Artesano. Y en todas partes vamos a estar celebrándonos en grande porque somos un pueblo de artesanos, de trabajadores, de productores, de emprendedores. Un pueblo grande, un pueblo victorioso, pueblo cristiano, pueblo de Dios. Y compañeros, compañeras, estamos también viendo los informes del Ineter, no hubo sismo en nuestro territorio. Las lluvias fueron bastante moderadas. Luego nuestra Policía Nacional preparándose para inaugurar siete nuevas unidades de seguridad ciudadana. Ayer lo informábamos en Malpaisillo, el Sauce, Condega, Palacahuina, la Trinidad, San Pedro del Norte y San Juan del Sur, entre este viernes 15 y el viernes 27 de diciembre. Dios mediante. Con Dios siempre, adelante. Y luego, compañeros, compañeros, compañeras, en cumplimiento de todos los planes, nuestra Policía, en cumplimiento de todos los planes, también de prevención, preparándonos precisamente para el simulacro regional, para estar cada vez más capacitados para enfrentar cualquier eventualidad que represente riesgo para la vida de las familias en la región. Esto es el día 27 de este mes, nos estamos preparando. Luego, informar también que 40 tramos de caminos rurales se están inaugurando en estos días, mejorados completamente por nuestras alcaldías. Informar que el programa Bismar Martínez también esta semana entrega 470 lotes en Telica, Dipilto, La Concepción, Mazatepe, Nandasmo, Cárdenas y Potosí, además de los lotes que se están entregando en Managua, municipio. Estamos también, compañeros, compañeras, recibiendo el aporte de China-Taiwán para seguir mejorando las casas maternas, un proyecto tan importante para salvar vidas de madres y de niños de los recién nacidos. Proyecto que ha recibido y merecido premios de organismos internacionales de salud y un proyecto que va adelante con la gracia de Dios. Tenemos también desde el Ministerio de Economía Familiar, además de la preparación de todas las ferias, todas las ferias del fin de semana, además de la preparación de todos los eventos de diciembre, además de estarnos también anticipando ya, preparando los altares para la gritería. Ya en la avenida de Bolívar a Chávez tenemos en preparación más de 36 altares y, como siempre, nuestra devoción a María y nuestros cantos y nuestra alegría creciendo en esta Nicaragua de paz y bien. 400 familias emprendedoras reciben herramientas y materiales en León, una inversión de más de 2 millones, carpintería, costura y huertos comunitarios. San Francisco del Norte se inauguró hoy, un centro de salud hermoso, hermoso centro de salud entregado a la comunidad, embarazada, servicio de labor y parto, pediatría, adultos mayores, ginecología, en fin, todo el equipamiento para atender la salud desde el modelo de salud familiar y comunitaria. Situación de la tuberculosis en Nicaragua, nos reporta el Ministerio de Salud, en el 2006, cuando el pueblo llegó al gobierno, en esta nueva etapa, se curaba el 86 de los pacientes en tratamiento. En 2018, con el seguimiento y atención, se logró el 92.1 de la atención y la curación de los pacientes de tuberculosis. Y eso a pesar de la infamia de los tres meses que intentaron doblegar con crímenes de odio al pueblo nicaragüense, pero ni pudieron, ni podrán, porque el espíritu de nuestro pueblo es indomable y está invicto y va adelante. Y sabemos de lucha y sabemos de honor. En 2006, fallecieron por esta enfermedad 170 personas. En el 2018, 102, 40% de disminución. Luego, compañeros, compañeras, el Ministerio de Educación avanza en el proceso de matrícula. Ya tenemos casi el 80%, 79.17% de estudiantes matriculados e inscritos. Y creemos que vamos a sobrepasar la meta que es de 1.796.841. Dios mediante, incluso se sobrepase la meta. Luego tenemos el certamen de proyectos innovadores de ciencias y tecnologías de los estudiantes de secundaria. Tenemos también la etapa nacional. Esto va a ser en los próximos días. Y 25.000 estudiantes han participado en estos certámenes desde el nivel municipal, creciendo en la apropiación, el conocimiento, la puesta en práctica de las tecnologías. Luego, nuevos programas audiovisuales que estamos trabajando y lanzando con el Canal 6. Ministerio de Educación, Canal 6. Tenemos caminando en la historia, fortaleciendo la identidad cultural. Mujeres al frente, destacando el protagonismo nuestro en arte, emprendimiento, cultura, deporte. Luego, Noti Educa, primer noticiero educativo con la colaboración de asesores pedagógicos y enlaces de Inatec, CNU, Ministerio de Educación, rutas tecnológicas. Clips del éxito, proyectos para el protagonismo. Me gusta mi escuela. Tenemos barriguita llena, estrategia de seguridad alimentaria y nutricional, Ministerio de Educación. Tenemos rutas tecnológicas, que son los recorridos y el conocimiento de los distintos centros tecnológicos que tenemos en el país. Aquí, señal nicaragüense de Canal 15, señal educativa y cultural de Canal 15 y Canal 6, nicaragüenses. Nicaragüenses y al servicio del pueblo nicaragüense, por gracia de Dios. Y luego, trabajando también en la campaña, todos tenemos derechos. Y en la campaña, para fortalecer la dignidad, el respeto, la convivencia armoniosa desde el hogar, la familia y la comunidad. Hoy, el día de hoy, sesiones de trabajo en todos los municipios del país alrededor de esta campaña. Luego, también tenemos para los próximos días a la Procuradora de Derechos Humanos de nuestro país, hermana Darlin Ríos, visitando y reuniéndose en las cabeceras de los departamentos, preparando el año venidero en apropiación y defensa de esos derechos, derechos humanos, que son de todos. Luego, compañero Salvador Mancel nos informa que en la comunidad del Brujo de Tipitapa, Managua, con una inversión de 1.434.000 córdobas, estamos inaugurando para 220 hermanos y hermanas energía eléctrica, que fortalece capacidades, que nos representa la posibilidad de trabajar y estudiar en mejores condiciones. Y, compañeros, compañeras, tenemos también aquí que nuestras embajadas han estado reuniéndose, por ejemplo, en República Dominicana, la embajadora Iris Acuña con la Cámara de Comercio, promoviendo a nuestra Nicaragua segura, a nuestra Nicaragua laboriosa, emprendedora. Luego, tenemos también en Foro Internacional Consular en Tokio sobre el convenio de la AIA, Estrategia de Sanidad Agropecuaria. Esto es una reunión que se dio con la participación del compañero Ricardo Somarriba, director del IPSA, en Roma, trabajando siempre para la alimentación, la agricultura y la seguridad alimentaria, en la sede de la FAO Estrategia Nicaragüense de Sanidad Agropecuaria. Fueron presentadas ahí. Luego, también tenemos el Seminario sobre Derecho Internacional de Familia, donde participamos esta semana en distintas... Esto fue en Reino Unido, a través de nuestra embajada. También agradecemos la cooperación de China-Taiwán y la entrega de viviendas dignas a familias de Managua. Luego, Congreso Internacional de Afrodescendientes, una delegación de nuestros pueblos afrodescendientes en Venezuela, participando junto a hermanos de toda nuestra América Caribeña. Ayer sostuvieron encuentro importante con el hermano presidente de Venezuela, compañero Nicolás Maduro Moros. Y también hemos estado en el taller internacional de geotermia en San José, Costa Rica. El director de geotermia del Ministerio de Energía y Minas, compañero Julio Martínez, junto a nuestro embajador Dury Hernández, atendieron ese importante evento. Y hoy estamos participando, o participamos en el 60 aniversario de fundación de la ciudad Kanra Machi en Japón. Es la ciudad que recibirá a nuestros atletas, que recibe a nuestros atletas cuando viajan a Japón para eventos deportivos. Tercer foro mundial de jóvenes diplomáticos, esto fue en Rusia, en el marco del programa La Nueva Generación, en Moscú. Y allí estuvieron diplomáticos nuestros, diplomáticos jóvenes, la compañera Sabra Murillo, quien es ministra consejera de la Embajada de Nicaragua en Suiza, y el compañero Ricardo Carione, quien es representante primer secretario en la Embajada de Nicaragua en Londres. Fuimos electos en el Comité Ejecutivo del Fondo Cooperativo de Carbono de los Bosques del Banco Mundial. Allí estuvimos en República Dominicana participando en la reunión del Comité Ejecutivo y fuimos electos para ejercer esa importante responsabilidad a través de nuestro hermano viceministro del Mariana, experto reconocido compañero Javier Gutiérrez, confirmando nuestra participación y nuestra dedicación a esa gestión que representa la posibilidad de obtener recursos para conservar y manejar nuestro bosque. Aquí en nuestro país, la ministra de Defensa, compañera Rosa Adelina Baragona, y el coronel en retiro Oscar Guevara, viceministro, recibieron la visita de la embajadora de España, hermana María del Mar Fernández Palacio, y del agregado de Defensa, coronel de Ejército de Tierra, José María Gutiérrez, sostuvieron un bonito intercambio, un bonito encuentro, y con esa nota, compañeros, compañeras, estamos concluyendo este espacio de comunicación. Agradecemos como todos los días el hecho de que ustedes sabemos, y que todos sabemos que nos estamos comunicando. Nos estamos comunicando día a día, compartiendo los avances de nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita, siempre libre, y del pueblo grande, grandioso, laborioso, trabajador de esta Nicaragua, que va siempre más allá. Nuestro comandante Daniel saluda a toda la familia nicaragüense, todos los hogares, en el compromiso, claro, invariable, de continuar trabajando, dedicados absolutamente, a cambiar, a seguir cambiando Nicaragua para mejor, para que continuemos garantizando una vida plena, de derechos para todos, y una vida con bienestar, con alegría, una vida de felicidad, de sanidad, de alma buena. Este pueblo nuestro, todos nosotros, merecemos, ya lo tenemos, pero merecemos más y más un lugar especial en la historia, en la historia de la defensa, de la dignidad y los derechos de los pueblos de nuestra América caribeña, de nuestra dignidad, de nuestra soberanía, de nuestros derechos, porque sabemos que vivimos en patria libre y sabemos que continuaremos viviendo en patria libre, llena de esperanza y de amor, en patria donde se consolida todos los días la paz, el encuentro y sobre todo, sobre todo, el porvenir. Gracias, compañeros y compañeras. Vamos adelante con fe, esperanza y confianza en Dios nuestro Señor. Vamos adelante.